Mira lo que me has hecho, niña hechicera Me has embrujado con tu dulce mirar No hago más que pensar solo en tu belleza Como me ha cautivado tu caminar Me gusta verte bailar, mover tu cintura Con ese vibe que tienes rico y sensual Estoy enamorado de tu hermosura No hago más que extrañarte si tú no estás Que tienes, que tienes, que tienes tu sonrisa Niña hechicera Que tienes, que tienes, que tienes tu mirar Niña hechicera Que tienes, que tienes, que tienes tus caricias Porque con solo tocar mi piel Me haces vibrar Me gusta verte bailar, mover tu cintura Con ese vibe que tienes rico y sensual Estoy enamorado de tu hermosura No hago más que extrañarte si tú no estás Que tienes, que tienes, que tienes tu sonrisa Niña hechicera Que tienes, que tienes, que tienes tu mirar Niña hechicera Que tienes, que tienes, que tienes tus caricias Porque con solo tocar mi piel Me haces vibrar No yo No hago más que extrañarte si tú no estás